La Unidad Médica Nicaragüense en este año ha tenido participación en diferentes acciones como la atención a excarcelados, plantones, atención a madres en huelga de hambre, entre otras actividades azul y blanco, aseguró el doctor Javier Núñez. Bien, la Unidad Médica Nicaragüense, como todo el país sabe, es una organización médica que surgió a partir del 18 de abril del año pasado, ya involucrada directamente en la asistencia de todo el pueblo insurreccionado y que sufrió los embates de esta dictadura a todos los niveles. Sin embargo, la Unidad Médica ahora tiene más cohesión, es una organización que ya tiene una junta directiva y tiene una serie de médicos que están articulados con la junta, que hemos dado atención a todos los niveles. Pero la atención, digamos, se ha centralizado en los excarcelados, en los familiares de excarcelados y como las otras organizaciones también que están en la oposición. Hemos interactuado con las diferentes organizaciones, por ejemplo, con la Asociación de Madres de Abril, con el Movimiento Campesino, con la Organización de Presos Políticos. A todos sus niveles, la Unidad Médica ha estado prestas a darle atención médica y también hemos solucionado brindándole no solamente la atención médica, sino que también hemos solucionado dándole cobertura con los medicamentos que de una u otra manera todo este segmento de la población lo ha necesitado y nosotros pues hemos tratado de resolverle. El doctor Javier Núñez también dijo que hasta el momento dentro del subregistro que tiene la Unidad Médica Nicaragüense, hay 460 médicos despedidos durante la crisis sociopolítica que vive Nicaragua. Llevamos hasta este momento nosotros 460 despedidos. De todos estos 460 despedidos no solamente son médicos, también hay trabajadores de la salud, paramédicos, laboratoristas, etcétera, que han sido también lesionados por este gobierno. Sin embargo, pues nosotros estamos aquí prestos siempre, sabemos que hay un subregistro, sabemos que hay más despedidos, sin embargo, pues a veces por miedo la gente que ha sido violentada a sus derechos, pues no acude. Sin embargo, la Unidad Médica ha estado siempre presta a brindarle la asesoría y el conocimiento que tiene en ese sentido. Para Noticias 12, Castalia Zapata.